Los múltiples despertares nocturnos son agotadores tanto para los bebés como para los papás y seguramente que alguna vez te habrás preguntado si es posible disminuir estos despertares nocturnos y si nuestro bebé es capaz de tener un sueño más tranquilo. Pues bueno, la respuesta es que sí. Y digamos que el secreto está en evitar el sobrecansancio por el día y saber interpretar cuáles son las señales de sueño que tu bebé realiza a diario. Y ese es el motivo del vídeo de hoy. Por cierto, si no me conoces, me llamo Maite Aguilera, soy enfermera, especialista en pediatría y consultora internacional de lactancia materna y con este canal de LactoSchool, además de enseñártelo todo relacionado con lactancia materna, también te hablo de lo que son los cuidados de bebé. Así que nada, no me enrollo más. Dentro vídeo. ¿Sabías que hay mucha gente que cree que cuanto más cansado llega un bebé, pues más dormirá por la noche? ¿Existe esa falsa creencia o ese mito? Y déjame decirte que eso es un error. ¿Por qué? Porque si nuestro bebé nos saltamos esas señales de sueño que está teniendo por el día y no le dejamos dormir sus horas, ese bebé va a estar más estresado. ¿Y qué pasa cuando estamos estresados? Que en la sangre se eleva una hormona llamada el cortisol. Y esto va a hacer que luego por la noche efectivamente se despierten más veces y el sueño que lleguen a adquirir sea mucho más intranquilo. Con lo cual, no te pierdas este vídeo y quédate hasta el final porque te voy a hablar de estas señales tempranas de sueño, señales intermedias y sobre todo te voy a explicar en el caso de que llegues a las señales tardías qué hacer para que tu bebé pueda conciliar adecuadamente el sueño. Empezamos con las señales tempranas del sueño. Son las primeras señales donde el bebé le vemos que empieza a estar más tranquilo y nos empieza a dar información de que está más cansado. ¿Y cómo nos da esta información? Pues es que se queda con la mirada fija o perdida, gira la cabeza para no tener contacto visual y en muchos bebés se les nota porque lo que es la parte de las cejas, el párpado y lo que son los ojitos se les pone un poquito más rojo. Lo ideal es llevarles justo en este momento a dormir y si lo realizas en este justo momento, pues va a ser mucho más sencillo. Si no, pues pasaremos a las señales intermedias del sueño. Cuando aparecen estas señales, ya tenemos como mucho 5 minutos para dormirlo y no llegar a lo que son las señales tardías. Estas señales intermedias son frotarse los ojos, las orejas, incluso se tironean de ellas, bostezar, incluso muchos comienzan a estar algo irritables y buscan pues eso, los brazos de su mami o la teti de su mami. Si no llegas a tiempo a estas señales intermedias, mamá, pasarás a lo que son las señales tardías. En estas señales tardías es donde el bebé se pone muy irritable, muy llorone, se pone muy rígido, saquean su espalda, les coges en brazos y se pelean. En estos casos, ¿qué debemos hacer? Pues es muy importante, mamá, calmarles. Y hasta que no estén calmados, no iniciar otra vez el intento de hacerles dormir. Incluso muchas ocasiones te debes de salir de la habitación y una vez que se calme, poner a jugar con el bebé otra vez, ponerle a hacerle carantoñas, durante por lo menos 20 o 30 minutos. Y después de estos 20 o 30 minutos, ya deberías de volver a intentarlo, te vuelves a meter en la habitación y volver a intentar dormir a este bebé para que descanse sus horas. Y con esto dejo terminado el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y aquí te dejo unas pantallas finales del ruido blanco que a muchos bebés les llega a facilitar ese sueño. Espero que te guste y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.